Suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que si Pues nada chicos, pues Voy a ver unos comentarios que realmente me dan deseos a seguir hacia adelante Y es lo que hay Este comentario me gustó mucho Este comentario me gustó mucho Y luego vi este Y me dio mucha risa La cuenta está en decadencia Y me dio risa la verdad O cuenta en decadencia, ¿no? Esos comentarios así también dan deseos de seguir adelante La verdad, de tratar de mejorar poco a poco Y nada Es lo que hay La risa, la motivación, es que da de todo la verdad Me gusta mucho La verdad cuando leo esos comentarios me da Me da vaina, me da cosita, ¿no? Cosita Vale, vamos a enfrentarnos chicos Hay un dual Ok Vamos a darle Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a ver, el primer combate A ver Ah, qué rico, loco Qué rico No creo que lo mate, ¿no? No No Hostia, ya se me bloqueó el concha Su madre Este A ver Lo personal Puedo 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 Diría que puedo matarlo ¿No? Sí Vale Y ahora Si sale el karma Pues Me le da este una hostia Y lo bloqueo por el escudo Ay no Qué va a salir karma de qué Qué karma de qué va a salir aquí Karma de mierda Aquí no sale nadie Vale Ok Buggeé una fénix Yo creo que fue la del karma Yo creo que sí Que fue la del karma Que salga el dual Si no sale el dual Estoy jodido Bueno Si sale el dual También me mata ¿No? También me mata Sí A ver, a ver Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre El ataque metal, loco El ataque metal Mátalo No mames Ya comenzamos Ya comenzamos Ya comenzamos A ver, tengo que ver esto ¿Cuánto de fénix tiene? 3% No la puedo jugar a ser Dios O a jugármela A perder la norma En el primer combate Me la juego Me la juego Ja, 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 ja diablo nadie no quiero jugar arenas las arenas y ya se acaban mañana se vienen arenas a belleza banda yo creo que van a estar todos los elementos disponibles para utilizar bueno van a bloquear a uno obviamente como siempre pero creo que se va a utilizar cualquier dragón aunque no tenga el elemento belleza y eso va a ser muy bueno la verdad muy muy bueno en teoría lo mato de un colmillos que tiene más daño de base de ahí suave gracias pues bien chicos mañana arenas belleza bien ok que tengo un elemento belleza pues absolutamente nada si solamente son dragones con un elemento belleza me voy a la verga literal no no hay mucho pero la verdad no hay mucho pero pero es lo que hay chicos en lo que hay a saber voy a hacer otro combate y vamos a ver qué dragoncitos hay como las un arenas belleza no yo creo que no hay mucho dragón es muy roto con elemento belleza claro está la magi que es un dragón muy interesante ya al ser de walking dead pero quitando eso no hay mucho más la verdad no hay mucho más la verdad que no la verdad verdad que no a ver voy a hacer bunker bunker y esto para tu casa supernova a ver con la habilidad esa que tengo de bunker pues obviamente le aguanto los golpes con el pecho y me activo vale perfecto y no lo cargamos vale chicos disculpen por el directo de ayer que lo estaba haciendo y de repente placa placa se me fue la luz claro llegó cinco horas o seis horas después la luz que cabrón eh que cabrón cuando iba a hacer una partida de puta madre había organizado todo todo estaba muy guay eh la verdad pero bueno eso no no sé lo voy a repetir hoy o el directo que hice ayer lo voy a repetir hoy porque me quedé con las ganas la verdad y es lo que hay banda es lo que hay a ver este concha su madre un vampirito es de verdad la familia los vampiros son de la favorita de muchos no solamente para mí sino de muchos la verdad son categoría 10 se pueden recuperar vida tienen otra habilidad especial dan comida eh está muy guay la verdad la familia vampiro yo creo que sería la más equilibrada de todo de todo el juego pero claro te enfrentas a un maldito karma que se te active 80 veces y se carga no no un vampiro se carga a un a un ascendido a una norna y te toca los huevos es que es terrible lo de los karma es terrible pues eso de probabilidades no 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 deberían de poner a los karma para nivelarlo un poquito y disculpen por decir esto es que si te matan a un aliado a un aliado el primer ataque el dragón karma lo bloquee pero no que se te bloqueo 800 veces porque ahí cualquier dragón ya queda neutro están sacando supuestamente counter de cada dragón de vampiro ahora del karma y counter mis huevos no son counter nada loco no son counter nada es que es terrible ah bueno este tiene belleza está muy bonito está muy bonito el metamorfo ¿no? el metamorfosis metamorfosis sí es muy bonito muy bonito ese dragón muy bonito a ver lo mato de uno y tomo el por culo ah estoy haciendo esto directamente chicos porque ahí está el cofre todavía hay que ayudar a ver entramos por acá a ver legendario y heroico belleza es que no tengo nada tengo la magia nivel 40 magui el nido no hay mucho más la verdad el fase cuántica lo podría tener a dos estrellas pero es que me da pereza ese dragón habían dragones que me daban pereza y luego estaba ese la verdad la verdad que esto es solamente hermosura oh que bonito oh que bonito pues nada chicos dicho esto espero que os haya gustado el video eh mañana arenas belleza voy a ver que videito ostia que guapo dios madre mía que guapo me gusta eh eh chicos si alguien tiene orbes de ese dragón por favor cámbianmela que se la cambio hasta por un vampiro no importa pues nada chicos espero que os haya gustado el video y nos vemos en la próxima chau chau